¡Voy, Señor, contigo voy! ¡Voy contigo, Señor! ¡Voy, Señor, confirmo hoy! ¡Voy, confirmo mi vocación! El Señor en la orilla del mar Llamó a Pedro, a Santiago y a Juan ¡Voy, Señor, contigo voy! ¡Voy, Señor, contigo voy! ¡Voy, Señor, contigo voy! ¡Voy, confirmo mi vocación! El Señor a los dos eligió Por su nombre uno a uno llamó Mis amigos por siempre seréis ¡Voy, Señor, contigo voy! ¡Voy, Señor, contigo voy! Hoy, Señor, nos has vuelto a llamar Nuestro nombre en tus labios está ¡Voy, Señor, contigo voy! ¡Voy, Señor, contigo voy! ¡Voy, Señor, contigo voy! ¡Voy, confirmo mi vocación! ¡Voy, Señor, contigo voy! Gracias.